Un visón propio de Truman Capote. La señora Monzon terminó de retorcer una rosa de lino en su pelo de color caoba y retrocedió unos pasos desde el espejo para apreciar el efecto. Después se recorrió las caderas con las manos. El único problema era que el vestido le quedaba un poco demasiado prieto. «Unos arreglos no volverán a salvarlo», pensó furiosa. Tras una última mirada de desdén a su reflejo, se volvió y entró en el cuarto de estar. Por las ventanas abiertas estaban gritos muy fuertes, sobrenaturales. Vivía en el tercer piso y al otro lado de la calle estaba el patio de recreo de una escuela. A última hora de la tarde el ruido era casi insoportable. Dios, si lo hubiera sabido antes de firmar el contrato de alquiler. Cerró las dos ventanas con un pequeño gruñido y, si fuera por ella, podían quedarse cerradas durante los dos años siguientes. Pero estaba tan emocionada que no podía disgustarse de verdad. Vinny Rondo venía a verla. Figúrate, Vinny Rondo. Y esa misma tarde. Al pensarlo sentía un aleteo en el estómago. Habían pasado casi cinco años y Vinny había estado todo ese tiempo en Europa. Cada vez que la señora Munson se encontraba en un grupo que hablaba de la guerra, su anuncio era inevitable. «Bueno, como saben, en este mismo minuto tengo en París a una amiga muy querida, Vinny Rondo. Estaba allí mismo cuando entraron los alemanes. Tengo auténticas pesadillas cuando pienso en lo que debe de estar pasando». Lo decía como si fuera su propio destino el que se pesaba en la balanza. Si había alguien en el grupo que no conociese la historia, se apresuraba a explicarlo referente a su amiga. «Verá», empezaba. Vinny era la chica con más talento del mundo, interesada en el arte y todas esas cosas. Bueno, como tenía un montón de dinero, se fue a Europa a pasar un año, como mínimo. Al final, cuando su padre murió, hizo las maletas y se fue para siempre. «Caray, tuvo una aventura y se casó con algún conde o varón o algún título. Quizás se haya oído hablar de ella. Vinny Rondo, Choline y Kerbocker la mencionaba continuamente». Y seguía aperorando, como si fuera una lección de historia. «Vinny, de vuelta en América», pensó con un regocijo incesante por la fantástica noticia. Amontonó sobre el sofá las almohadillas verdes y se sentó. Examinó la habitación con ojos penetrantes. Es curioso que no veamos realmente nuestro entorno hasta que esperamos una visita. Bueno, la señora Munson suspiró satisfecha. Aquella chica nueva, cosa rara, había restituido pautas de antes de la guerra. De pronto sonó el timbre. Sonó dos veces antes de que ella pudiera moverse, de tan emocionada que estaba. Por fin se serenó y fue a abrir. Al principio no la reconoció. La mujer que tenía delante no llevaba aquel peinado tan chique recogido en un moño. Por el contrario, lo llevaba más bien lacio y parecía desgreñado. ¿Y un vestido estampado en enero? La señora Munson procuró que su tono no delatase de excepción cuando dijo, «Vinny, querida, te habría recogido en cualquier parte». La mujer se veía plantada en el umbral. Debajo del brazo llevaba una caja grande de color rosa y sus ojos grises miraban con curiosidad a la señora Munson. «¿Sí, Berta?» Su voz era un extraño susurro. «¡Qué amable, muy amable! Yo también te habría recogido, aunque has engordado bastante, ¿no?» Aceptó entonces la mano extendida de la señora Munson y entró. La anfitriona estaba azorada y no supo qué decir. Entraron del brazo en el cuarto de estar y se sentaron. «¿Te apetece un jerez?» Vinny sacudió su cabecita morena. «No, gracias. ¿Un escocés, quizás?» Preguntó la señora Munson, desalentada. El reloj con forma de estatuilla encima de la falsa repisa de chimenea sonaba débilmente. Hasta entonces no había notado lo fuerte que podía sonar. «No», dijo Vinny con firmeza. «Nada, gracias». La señora Munson, resignada, volvió a recostarse en el sofá. «Ahora, querida, cuéntamelo todo. ¿Cuándo has vuelto a los estados?» Le gustaba cómo sonaba aquello. «Los estados». Vinny colocó la caja grande y rosa entre sus piernas y enlazó las manos. «Llevo aquí casi un año», hizo una pausa y luego se apresuró al ver la expresión sobresaltada de su anfitriona. «Pero no he estado en Nueva York. Desde luego me habría puesto en contacto contigo antes, pero estaba en California». «¡Oh, California! ¡Me encanta California!» exclamó la señora Munson, aunque en realidad Chicago era lo más al oeste que había estado. Vinny sonrió y la señora Munson advirtió lo irregulares que tenía los dientes y decidió que no les vendría nada malo un buen cepillado. «Así que cuando volví a Nueva York, la semana pasada pensé en ti al instante. Me ha costado horrores encontrarte porque no me acordaba del nombre de tu marido. Albert», dijo, sin que hiciera falta, la señora Munson. «Pero por fin me acordé y aquí estoy. Verás, Berta, la verdad es que empecé a pensar en ti cuando decidí deshacerme de mi abrigo de visón». La señora Munson vio un rubor súbito en la cara de Vinny. «¿Tu abrigo de visón?». «Sí», dijo Vinny levantando la caja rosa. «Te acordarás de él. Siempre te gustó mucho. Siempre decías que era el abrigo más bonito que habías visto en tu vida». Empezó a desatar la raída cinta de seda alrededor de la caja. «Pues claro, sí, claro», dijo la señora Munson, dejando que el claro se fuera apagando poco a poco. «Me dije, Vinny Rondo, ¿para qué demonios necesitas este abrigo? ¿Por qué no se lo queda Berta?». «Ya ves, Berta, me compré en París un abrigo maravilloso de Marta Sibelina y comprenderás que no necesito para nada dos abrigos de pieles. Además, tengo mi chaqueta de zorro plateado». La señora Munson observó cómo Vinny separaba el papel de seda dentro de la caja. Vio el esmalte mellado de sus uñas, vio que no llevaba joyas en los dedos y comprendió de golpe muchas otras cosas. «Así que pensé en ti, y si no lo quieres tú, lo guardaré solo porque no soporto la idea de que lo tenga otra persona». Giró en el aire el abrigo, a derecha e izquierda. Era precioso, la piel brillaba, suntuosa y muy tersa. La señora Munson extendió la mano y pasó los dedos por ella, erizando a contrapeló la pelusa diminuta. Dijo, sin pensar, «¿Cuánto?». Retiró la mano rápidamente, como si hubiera tocado una llama, y escuchó la voz de Vinny, suave y fatigada. «Me costó casi mil. ¿Miles demasiado?». La señora Munson oía el griterío ensordecedor del patio de la escuela y por una vez lo agradeció. Le ofrecía algo distinto en lo que concentrarse, algo que aliviaba la intensidad de sus sentimientos. «Me temo que es demasiado. No puedo permitírmelo», dijo distraída, mirando aún el abrigo, con miedo a levantar los ojos y ver la cara de la otra mujer. Vinny arrojó el abrigo sobre el sofá. «Bueno, quiero que te lo quedes. No es tanto por el dinero, pero creo que debería recuperar algo de mi inversión. ¿Cuánto podrías pagar?». La señora Munson cerró los ojos. «Oh Dios, aquello era horrible. Era un auténtico horror». «¿Cuatrocientos… quizás?», respondió con voz débil. Vinny volvió a levantar el abrigo y dijo, con un tono animado, «A ver cómo te sienta». Entraron en el dormitorio y la señora Munson se probó el abrigo delante del espejo de cuerpo entero del armario. Con unos pocos retoques y acortando las mangas, quizás recobrase su brillo original. Sí, la verdad es que no le sentaba mal. «Oh, creo que es precioso, Vinny. Ha sido un encanto al pensar en mí». Vinny se apoyó en la pared y en su cara pálida había dureza la intensa luz del sol de las ventanas del espacioso dormitorio. «¿Puedes extender el cheque a mi nombre?», dijo con desinterés. «Sí, por supuesto», dijo la señora Munson, volviendo a la tierra de repente. «Imagina a Berta Munson con un bisón propio». Volvieron al cuarto de estar y rellenó el cheque para Vinny. Esta lo dobló con cuidado y lo depositó en su bolsito de cuentas. La señora Munson se forzó en darle conversación, pero cada nuevo intento se estrellaba contra una pared fría. Una de las veces dijo, «¿Dónde está tu marido, Vinny? ¿Tienes que traerle para que echarle con Albert?». «Ah, él», había respondido Vinny. «No le veo desde hace siglos. Que yo sepa, sigue en Lisboa». Y ahí quedó todo. Por fin, Vinny se marchó, después de haber prometido que telefonearía al día siguiente. Cuando se hubo oído, la señora Munson pensó, «Vaya, pobre Vinny, no es más que una refugiada». Luego tomó su abrigo nuevo y entró en el dormitorio. No podía decirle a Albert cómo lo había conseguido. Estaba descartado. Uf, se pondría furiosa al saber el precio. Decidió esconderlo en lo más recóndito de su ropero y un buen día lo sacaría y diría, «Albert, mira qué maravilla de bisón me he comprado en una subasta por un precio irrisorio». Tanteando en la oscuridad del ropero, colgó el abrigo en una percha. De un pequeño tirón y escuchó horrorizada la rasgadura. A toda prisa encendió la luz y vio que la manga estaba desgarrada. Sujetó el roto y tiró con suavidad. Se desgarró un poco más y luego otro poco. Con una desolación rabiosa supo que el abrigo entero estaba podrido. «¡Oh, Dios mío!», dijo, agarrando la rosa de lino que llevaba en el pelo. «¡Oh, Dios mío! ¡Me han timado! ¡Timado como a una incauta! Y no puedo hacer absolutamente nada!» Porque de pronto la señora Munson comprendió que Vinny no llamaría por teléfono al día siguiente, ni nunca más.